Al servicio Walter Constantino, enfrentando a Alejandro Cole por la final de Miami, séptima categoría de circuito tenis. Encuentro que se está disputando en la cancha número 10, el Sede de Comercio. Gran punto, en el gran final estamos teniendo, muy entretenida. 15-30 en el game. En este primer set de partidos, 30 iguales. Segundo servicio. Haciendo mucho daño con su drive. Alejandro Cole, entonces break point. 30-40. Segundo servicio. Para aprovechar la situación. Termina errando a la derecha. Los iguales. Grande evolución. Termina ganando el Slice de Constantino. Ventaja para Walter. Nuevamente iguales. Conservación. No. olarús. No. Rest